este canal no está dirigido a una audiencia infantil hey hola amigos como están les vamos a presentar me pongo las llaves por acá porque me me storman ya saben que acabo de llegar a la casa y hay que disimularla un poco ya saben les quiero presentar unas piezas que cazamos vamos a presentar ya tenía tiempo que no presentamos los hot wheels así que vamos a empezar a mostrar el primero que sería este nada más el 55 chevy bel air vean nada más la chulada los tampos espectaculares goodyard vean nada más el motor expuesto muy muy bonito casting me gustó es una chulada y personas que coleccionan pues bastante de este tipo de pues de casting de modelo lo cual está bastante bien está muy bonito y vamos a ver si después van cayendo más vamos a dejar de este lado y de fondo aunque no se vea pero no importa mucho después nos encontramos este ya saben dónde tiene ahí un sensor es un lamborghini lamborghini vamos a decir huracán aquí en las franjas bastante bien los tampos faros logo y ven nada más también la parte trasera ahí se alcanza a ver como en la placa muy bien detallado este lambo el color no sé no me convence mucho pero es un lambo y se agradece pues para tenerlo aquí en la cole no sé en la colección aquí tenemos el siguiente que es un Porsche vean nada más la chulada esos faros traslúcidos espectaculares también se ve ahí el logo la compañía nada más el colorcito un morado bastante bonito atrás le faltó ahí una aplicación de pintura solamente se alcanza a ver un poquito el logo de hot wheels y el nombre del vehículo o el modelo vean nada más vamos a ver otra de las bellezas que encontramos encontramos de todo el casting pasadones y otros nuevos pero este Shelby hermoso vean que chulada los rines grises el auto completamente negro este también salió en azul igual ahí con los logos pero pues este negrecito este negro se ve muy bonito me gustó las franjas los tampos lo poderoso que se ve lo musculoso que se ve es una chulada la vamos a poner por acá para que no no se vea así muy muy vacío otra de las chuladas que nos encontramos también muchos los casamos en este lugar vean hasta le combina este jaguarcito le combina ahí el sensor chuladaza chuladaza vean nada más que chuladas los rines también grises ahí una serie de líneas con el número 22 aquí también tenemos aquí el logo en la parte de la carrocería todo muy bonito me gusta este casting está espectacular por ahí creo que ya está saliendo en varios colorcitos lo cual pues nos indica que se va a volver recurrente otra de otra de las piezas que nos encontramos es este Mercedes está muy bonito me gustó el color es serio blanco pero tiene bastante bien detallado todas las calaveritas el logo de Mercedes la placa chiquen hasta estos fara chuladaza chiquen hasta estos faritos estos foquitos muy bonitos ahí el el parabrisas con quemacoco tiene los espejitos tiene todo bien moldeado igual el frente es una belleza esa parrillita muy bonita la placa y los faros espectaculares escucha el velador escuchen oiganlo 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 ese velador anda chambeando y ya es tarde son eh ya es tarde son ya son como las 12 de la noche o más creo pero pues ni moda hay que darle ni más con esta pandemia que está bastante bastante buena así que vamos a seguir nosotros con otra chuladaza que es este Audi el color azul bastante bonito me gusta es color azul como que será azul victoria azul eléctrico muy bonito muy serio quemacoco ahí bastante bien el frente bien detallado es lo que me gusta de los vehículos vamos a ver si se puede ver bien me gusta que tengan todo este detalle el logo de Audi los faros la parrilla también la parte trasera bastante bien detallada me gusta comprar así los autos que sean pues lo más parecido a lo real con buen detalle así que este pues una chulada otra también que nos encontramos por ahí es esta camionetita ahí casi casi es mi tocaya vean yo soy un rover x ranch rover velar o si no velar algo así esta es la parrillaza con el faro ahí tiene un poquito de detalle también aquí se alcanza a ver los espejitos la parte trasera como les digo me gusta todo bien detallado esto estaría bueno para hasta el quemacoco creo que hay si eh es traslúcido todo esto está bastante buena para formar como un convoy para todos esos que customizan estas están bastante bien para eso no estas camionetas no las tienes ni Obama diría por ahí el el peje así que vamos a presentarles otra chulada que como les digo pues este casting se está apoderando ahí de los anaqueles esperemos que vayan saliendo muchas variaciones me gusta y este color está bastante bonito no sé como que será un turquesa no sé está algo rarón como un verde así no sé si llamarle como turquesa aqua no sé pero vean la combinación muy bonito me gusta esto me trae el logo ahí como lo era el otro eso vamos a comparar vean ustedes está muy bonito los rines son los mismos chulada chulada de auto ahí se va a unir a la colección de este lado tenemos este Dodge bastante bonito me gusta el color que es un azul como Victoria un azul eléctrico muy bueno todos los logos bien detallados bien aplicados los colores y todo este es un auto muy bonito que por ahí algunos ya los habíamos encontrado pero vean volvieron a caer aunque tengan esto pues vamos a liberarlos también todo esto lo vamos a liberar en algún momento en algún video este Lambo muy chulo con la bandera italiana que también tiene los colores de la bandera mexicana están muy bonitos los Lambo de mis favoritos también tenemos por acá este Dodge Dart 69 muy bonito el casting la burbuja también le queda bastante bien parece que la mandaron a hacer especialmente para este auto una chulada de color ahí tenemos Goodyear Mopar Hot Wheels los rines muy bien muy bien para este casting la línea atravesando lo negro es una chulada esta este auto la verdad me gustó desde que lo vi aunque no tenga así los detalles como otros me gustó así que pues se viene para la colección otro que también encontramos es este Porsche vean nada más todos los tampos se ve espectacular ahí los rines con las líneas doradas al igual que la pintura de estos tampitos y se alcanzan a ver también pues lo que son los faros transparentes y vamos a compararlo con este porque no creo que sea el mismo no creo que si es el mismo vean solamente cambia el color vean eh muy bonito muy bonito casting chulada eh chulada este me gustó me hubiera gustado encontrarlo en llantitas de goma pero pues está medio dificilón así que vamos a dejar este por acá y una de las bellezas joyas esta navecita Bad Plane vean vean que bonito color ahí este esta ventanilla como amarilla tiene su base es una bonita nave no pesa se siente un poquito como pues como deciría yo como que no tiene nada metálico yo pensé que esta parte iba a ser metálica pero creo que no creo que todo es como plástico creo eh no estoy muy seguro ya el día que la saquemos pues nos vamos a dar color o nos vamos a dar cuenta así que pues vamos a dejar esta navezota por acá y les quiero mostrar un auto curioso que por ahí encontré que también tiene la versión pues normal básica este no sé si llamarlo pues es un básico porque no trae llantas de goma pero está raro para empezar la tarjeta es diferente vean como viene toda blanca con ahí nos indica que este lo podemos pasar trae como un chip una identificación algo así como un ID ahí se ve que podemos descargar me imagino en el celular alguna aplicación y este bone shaker está muy bonito porque la la pintura es como spectra flame como esos esa pintura que viene con los llantas con los gomosos está muy bonita el básico creo que aquí viene cerrado creo ya no me acuerdo bien el verde pues es un verde más opaco no es este verde brilloso las llantas creo que ahí si son iguales por ahí le estaré poniendo una foto de comparación para que ustedes vean y pues la tarjeta del otro pues es normal también aquí es lo que les digo que está lo curioso que tiene aquí como un chip en esta parte baja del vehículo que es transparente pero se alcanza a ver un chip ahí se ve bien y pues está curioso se me hace curiosón porque no había yo visto pues esto esto no lo había yo visto así que pues bastante bien por Hot Wheel que nos den algo innovador así que lo vamos a dejar de este lado también para pues que quede ahí de fondo otra cosa que también nos encontramos y me gustó porque es transparente es este Master Chief que viene en su armadura traslúcida está muy bonito me gustan estas figuras de los Mega Constructs viene su arma su arma no es traslúcida hubiera estado bien este verde que fuera traslucidón las bases vienen un poco más sencillas que los que vienen con la serie de esos pues las series pasadas ya viene como que venían para armarla hasta la base pero está bien armada es una sola pieza pero la figura está muy bien realizada y pues también ya le tocará algún review por ahí me había encontrado hasta este pero lo dejé pasar la verdad lo dejé pasar porque a mí me gusta mucho este personaje y pues estaría bien tener un una gama de colores del Master Chief vamos a dejarlo ahí la casería estuvo buena encontré en una barata una baratísima esta figura que ya saqué para adelantar un poco los propósitos del video y no se nos haga más largo de lo que ya es esta figura estaba bastante económica solamente le hacía falta un arma el arma una de las armas que trae este Owen le hacía falta vamos a ver donde lo ponemos porque está medio raro vamos a ponerlo por ahí y es aquí como queda la figura con este como tipo bastón báculo no sé para contener algún dinosaurio y pues este es el Owen vamos a ver si se ve ahí ahí vean que estaba en barata la única figura de Jurassic World que encontramos trae este cuchillo y esta armita solamente le falta ahí como el pistolón pero pues estas figuras ya saben tienen pues todos los puntos de articulación se puede articular bastante bien como lo hacían las figuras de Star Wars de 3 3 cuartos hasta aquí vamos a ver creo que hay ah no si también la cintura la cabeza obviamente le podemos hacer un split super split super split adelante rodilla también la rodilla la mueve ahí se le cayó el cuchillo y pues los pies también son movibles ahí está el pequeño cuchillín que este se le pone en esta parte ah ya no cabe ahí vamos vean ahí va y pues para tenerlo ahí con algún tiranosaurio algún dinosaurio o con blue pero si me gustaría tenerlo con algún dinosaurio para como que lo estuviera conteniendo es una buena pieza eh lástima lástima que Star Wars no saca este tipo de figuras me gustaría que esa pues esa línea de Star Wars la tuviera la tuviera Mattel estaría buena o no con estas articulaciones no que ahora ya son rígidas pero bueno ahora estamos con esta figura y es una buena pieza vamos a ponerla por acá vamos a ver que se pare por ahí para que no se nos vaya a caer y por último quiero mostrarles estas estas figuras de los Adventure Force esta me deja la dona he visto algunas de estas piezas y pues no se ven mal este si no me gustó se ve rara pero este si está bueno este que pues es el que tenemos ya lo saque igual que la otra pieza para adelantarnos así es como viene el empaque y pues vamos a ver vamos a poner esto por acá y vamos a mostrar la figura vean que pieza el material se siente pues muy parecido a lo que era el material de Owen su arma miren esta tipo pues metralleta aquí un arma corta tiene esta parte como para guardar alguna munición o algún arma aquí tiene otra una un cartucho esto se le puede poner aquí todo se puede remover pues me impresionaron porque tiene buena pues buena articulación mueve la cabeza como podemos ver gira sube tiene aquí este movimiento tiene el punto de articulación en el hombro a ver la muñeca la muñeca debe tener también déjeme ver no la muñeca al parecer no pero no no pasa nada esta es la pequeña pistola vamos a quitársela vamos a quitarle la otra para verla aquí está la otra viene con este poste que me imagino que es como para sujetarla de algún lado y que pues la tenga por ahí atrás o algo así algunas creo que todas estas figuras vienen así con estas armas con un poste porque hay algunas que se les puede meter en la espalda y quedarían así no esta no pero hay unas que si me imagino porque he visto por ahí alguna como se ve aquí vean vamos a ver como se ve aquí en esta parte que lleva la metralleta en la espalda igual esta figura me imagino que alguna de esas también ha de ser algo parecido pero vamos a ver vamos a seguir revisando esta pieza y vean este movimiento uuuu espectacular ese bailesón adelante atrás a los lados ya nada más con eso vean el split hacia adelante punto de articulación también tiene este bojo ahí y creo que ya en los pies no pero ¿a poco no? ¿a poco no? ¿se puede combinar ahí con algunas figuras tipo G.I. Joel o algunas de Jurassic Park quedaría bien combinadas ahí como que son los guerrilleros vamos a ponerle su arma aquí son buenas piezas para 69 pesos que valen la verdad vale mucho la pena ahí podemos poner algunas algunas poses y si se sostiene solamente hay que tener ahí medio un poco de apoyo por ahí las tenía posadas y si se y no se caen eh si aguantan pero obviamente aquí con el video pues me va a hacer quedar mal como ya saben que siempre pasa y pues escala pues ahí se va estando un poco más altas estas piezas pero pues a ver como para ponerlos de fondo o alguna o muertos mordidos por algún tiranosaurio pues no está mal vamos a pararlo bien para que vean ustedes el tamaño real con la pieza con este Owen si le saca un poquillo ahí se ve como que le saca un poco casi le llega a la oreja pero pues ahí está es una buena figura ya que son económicas y pues puede uno combinarlas yo por eso las compré y espero comprar alguna o que otra pieza más de esta línea así que pues espero les haya gustado el video ya pronto haremos algunos unboxing de Hot Wheels que ya tenemos algo de rato que no tenemos en el canal y pues ahí está ¿no? lo que tenemos hasta el momento espero conseguir más Hot Wheels por ahí por ahí están en algunos lugares bajando de precio creo que en las papelerías Tony están en 19 pesos 20 pesos y me imagino que estarán bajando en algunos otros lugares porque ya estaban arriba de 20 así que pues dejen sus comentarios suscríbanse dejen sus likes ya cumplimos cuatro años con el canal estamos en este mes cumpliendo cuatro años en el canal esperamos seguir subiendo de suscriptores amigos espero si ustedes ven el video no se han suscrito suscríbanse serán bienvenidos a esta pachanga a este canal y pues sin más por el momento yo me despido y nos vemos a la próxima adiós